Nosotros vamos a hablar de coaching. ¿Y qué es el coaching? No les voy a aburrir con definiciones técnicas y largas que pudieran enrevesarnos, pero muy básicamente les diría que el coaching es un conjunto de herramientas que ayuda a cubrir un vacío desde donde yo estoy y donde a mí me gustaría estar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me gustaría estar? La pregunta que yo quisiera hacerles es ¿cuándo buscamos apoyos para cambiar? ¿Cuándo pensamos en cambiar? ¿Qué nos motiva a cambiar? ¿Qué es lo que hace que en algún momento de nuestra vida esta madre de familia o este empresario, como recibía yo ayer un correo electrónico de un empresario de los del mundo real, pyme agobiado, que tengo problemas con el trabajador, que tengo la línea de crédito que tengo, es decir, y me decía necesito algo. ¿Cómo tú acompañas como profesional del mundo del coaching a una persona, a una empresa, a que llegue desde donde está a donde quiere estar? ¿En qué momento alguien busca ese apoyo? ¿En qué momento alguien se plantea a decir, oye, existen otras cosas que no son terapias, que no son psicología, que no son psiquiatría, que no es medicina, que existen otras series de disciplinas que nos pueden ayudar? Y quiero dejar muy claro que yo no soy un radical del coaching. El coaching sirve para muchas cosas, pero para otras tantas sirven los asesores, los formadores, los consultores y profesionales de diversas índoles. Pero nosotros hoy estamos hablando de coaching, estamos hablando de acompañar, estamos hablando de que yo tengo una duda, tengo una inquietud, no estoy donde quisiera estar. Y me pregunto, ¿cuándo buscamos nosotros el apoyo? ¿La mayoría de las veces que ustedes buscan ayuda, la hacen cuando se encuentran así? Les pregunto. No, gracias por su feedback. El feedback es una de las herramientas más poderosas, de las cuales María ha estado comentando antes, y desde luego no podemos avanzar en la vida si yo no me retroalimento, si alguien no me dice qué es lo que ocurre. Es cierto que cuando nos encontramos en esta situación, la mayoría de las veces no buscamos ayuda, porque aparentemente no la necesitamos. Quizás buscamos ayuda cuando nos encontramos un poco así. ¿Estaríamos de acuerdo? Afortunadamente, yo me encuentro en muchas ocasiones con personas que les va bien y que siguen pensando en ir mejor. Y me alegro mucho por eso, solas menos. La cuestión es, ¿por qué no podemos trabajar para que nuestra vida, que va aparentemente bien, siga yendo mejor? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nos encontramos con una persona que está así, que está, pues como nos encontramos con muchísimas personas en esta situación y en este escenario en el que nos encontramos actualmente? Nos encontramos con personas que han perdido el norte, han perdido, están desazonadas, están desorientadas, están violentadas, están enfadadas, porque solamente hay que poner en la televisión y ver cualquier noticiario, cualquier cadena de 8, 8 y 10 de la mañana para ver cuál es la realidad. Con lo cual yo, con todo lo que tengo en mi casa, en mi empresa, a nivel profesional, a nivel personal, ¿cómo no me voy a sentir de aquella manera? Pues bien, uno de esos días en los que yo me encuentro así, a lo mejor decido contactar con alguien de ustedes que se dedica a hacer coaching, alguien que se ha formado, alguien que se ha cualificado profesionalmente, que ha desarrollado una serie de competencias profesionales y alguien se presenta con el objetivo de transitar desde este punto donde yo estoy, que no es donde mejor me siento, para intentar llegar a otro punto mejor. Gracias. 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 Gracias.